Bienvenidos a mi canal, hoy voy a estar subiendo un video que tomé en México en 2018 Pues apenas hace como unos cuantos meses Pero voy a estar subiéndolo porque muchos de ustedes lo pidieron Y pues para enseñarles lo que hice en diciembre En el video no hablo tanto, so discúlpenme Pero para que vean van a ser dos partes del video part 1 y part 2 So quédense a ver Muchas gracias Gracias Ahorita vamos en rumbo para Calvillo Mira la prima Aquí estamos en los 15 años de mi primas Ahorita vamos en rumbo para Calvillo 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 cariño que a mi me quieres ir ¿cómo se llama la piste? vaya que fue y no digan los heridos ¿qué es mi amada? y porém 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 que salga Jackie a ver a ver un beso a ver a ver a ver 3 3 a ver a ver nunca es suficiente para mí porque siempre quiero más y el santo del Cario y el milisto de la Pobre ¡Ooo! ¡Sí! ¡Gracias a ti! ¡Esto va a ser un casaje! ¡A ver! ¡Cómo... Peter! Este es nuestro frío de Navidad. Estamos viviendo con la familia. ¡Vamos! 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 ¡Que te mantengueva con el cabineo! ¡Hacenlo con su delirio! Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Fuera! ¿Qué pasó en este mundo? No pasó el recuerdo que era Ya no voy con Toña a llevarte Nomás un buen corazón Unir los ojos que adentro El amor por el amor ¡Ay, mamá, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Vamos a presentar el juego con esencia, felicidad y certeza! En segundo lugar tenemos a Morales de Campillo, su ganador Francisco Lastero Y ya que si lo hacen tres tiempos, como máximo tiene adicionales, si los hacen uno, ¡ah, ja, ja! Es el que lleva la oportunidad, la primera oportunidad ¡Viva los calientes, un vida que sueñas son! ¡Ay, mamá! ¡Aquí lo que Toma! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ooooh! ¡Gracias! 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 Las horas y la madrugada Ya no podías dormir El negro es el que te acompañaba El que es sucio, si me viena como el sol Debes salirme, te juro que te acerco ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¿Cómo fue y te sigo? ¡Vale! Alviendan bien para amar, cayó su papá De aquel niño blanco, pero el chaval no fue un soldado De aquel niño blanco, pero el chaval no fue un soldado Espero que les haya gustado, por favor comenten, denle like Y compartan a sus amigos, primos, parientes, todo, todo, todo Para que vean, porque voy a México en unos dos meses Para que sigan viendo, para ver qué locuras hacemos Gracias y chao